¡Suscríbete al canal! Yo soy Raquel González, es la tercera vez que vengo aquí con Pueblo Bicicletero. La experiencia es muy padre, los invito a que se vengan y se unan con nosotros. Hay mujeres, es lo más chido, que no nada más es para hombres, sino que se abre a todo en general, sobre todo para las mujeres. Entonces, dejemos un poquito el coche. En la mañana ya he tratado de hacerlo diariamente, al menos dos veces por semana lo hago abiertamente, pero venir con ustedes ha sido como que la experiencia más enriquecedora. Aparte, te motiva y te involucra a mejorar el medio ambiente. Yo soy Mario Muñoz y las invito a todas a que vengan a dar una rodada con nosotras. Esto no solamente es de bicicleta, también es rodada para el alma, porque la fraternidad que existe entre nosotros es muy bonita. Yo participo en varios colectivos, el Bicitigre, en Biciérnagas, Pueblo Bicicletero, Cocletas y el que se ponga por enfrente. Entonces, los invito muy contralmente a que se unan y que sean chicas en bici. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolanda y yo los invito a Pueblo Bicicletero. La verdad es una experiencia maravillosa. Tú puedes pasear en la bicicleta y te sientes segura, te sientes con un grupo de amigos y la verdad te conviene. Ven a Pueblo Bicicletero. Hola, chavas. Yo soy Aura y les voy a, pues, animar a que se vengan y se suban a la bici porque la verdad es que no les cuesta nada. Yo me enteré por mi tío que me trajo. Esta ya es mi segunda vez aquí y pues la verdad que me encantó. No les cuesta nada. Está mucho mejor venirse a hacer ejercicio que quedarse en el Facebook o agarrar el BB. Y pues, la verdad, es vida, chavas. Vénganse. No les cuesta nada y se van a divertir un chorro. Hola, soy Ana. Es la primera vez que vengo, pero las invito a todas a participar. La verdad es una experiencia súper padre. Que las invito a todas. Hola, mi nombre es Claudia. Hace apenas algunos dos años que aprendí a andar en bicicleta. Realmente fue un proceso algo difícil para mí, pero al fin y al cabo, aquí estamos, dándole, pedaleando por las calles del centro en cada recorrido que se organiza el Pueblo Bicicletero. Y pues saliendo cada vez a distintos lugares ya con más confianza. Hay que salir, hay que agarrar experiencias. Las experiencias nos van a dar confianza poco a poco. Y eso nos va a ayudar a que también las mujeres salgamos, andemos en bici. Y, bueno, ¿qué más les puedo decir? Es grandioso, es ser libre. Se siente genial. Hola, soy Miralda Guajardo. Las invitamos a todas las mujeres a que salgan en bicicleta. Estamos aquí en Pueblo Bicicletero y la verdad es una experiencia padrísima. No haces ejercicio ni sientes que estás haciendo ejercicio. Convives, se hace así como que una unión bastante buena. Conoces a mucha gente, te diviertes y puedes hacer bastante ejercicio, que es lo que siempre nos queremos cuidar. Entonces aquí es donde puedes hacerlo sin ningún problema. Los invitamos, chicas. Aquí las esperamos.